Y entre otras informaciones, los sindicatos del Departamento de Arauca se unieron al Paro Nacional este 21 de noviembre. También marcharán por las principales calles de la ciudad en rechazo a algunas reformas que el Gobierno Nacional quiere implementar. Los sindicatos del Departamento de Arauca tomaron la decisión de unirse y participar este 21 de noviembre en el Paro Nacional. Los sindicalistas rechazan las diferentes reformas que el Gobierno Nacional quiere implementar. Esta actividad está liderada por todas las organizaciones sindicales, por todas las centrales obreras, por diferentes situaciones que se están viviendo y que se vienen para el país. Pues hay que decirlo, el Gobierno Nacional trae consigo una serie de reformas, entre esas la laboral, la pensional, las privatizaciones y el derecho a la huelga, así como el respeto a la vida, no solamente de los líderes sociales, sino el respeto a la vida de todos nosotros como colombianos que vivimos en este territorio. El sindicato del Hospital San Vicente de Arauca, Sindis, también se vincula al Paro Nacional por la mala prestación del servicio de salud en todo el territorio colombiano. El sistema de salud hace parte de nuestra agremiación frente a esa defensa que estamos haciendo en los hospitales públicos, las muertes que se dan en todas las instituciones hospitalarias, no solamente en el departamento de Arauca, por la red prestadora de servicios de salud que es paupérrima, un sistema que ha permitido acabar con muchos hospitales públicos a nivel nacional y a nivel departamental, un sistema que ha puesto más muertos que los grupos a margen de la ley y que nosotros vamos a marchar por esa defensa de la salud de todos los colombianos. Otro de los sindicatos que se vincula al Gran Paro Nacional es el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca, porque el Gobierno quiere crear un ministerio. En contra de la reforma laboral y pensional y aunado a esto también porque el Gobierno nos quiere acabar, nos quiere crear un ministerio de la familia y la mujer ahora, en Cámara es el 052 y en Senado el 092. Hemos estado combatiendo esta situación en cuanto al Gobierno para que no nos acaben y nos formen en un ministerio, porque aquí dependería, muchas personas quedarían desempleadas y se acabarían muchos programas de bienestar familiar en bien de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, especialmente de nuestra Arauca. Es por eso que nos vamos a volcar a las calles, vamos a hacer dos frentes en la capital araucana, una vamos a salir a apoyar la movilización de la marcha convocada por la CUT y la otra nos vamos a quedar afuera de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca también se ha vinculado al paro nacional por bajar el salario mínimo para los estudiantes. El Sena se va a unir en la jornada de paro, Sindicato del Sena se va a unir en la jornada de paro a nivel nacional. Son 33 regionales de las cuales contienen más de 117 centros de formación. Recordemos que el Sena forma para el trabajo y estamos muy unidos con todos los trabajadores de nuestro país y esa reforma la que plantea el señor Duque afecta a todos los trabajadores de nuestro país. El paquetazo les baja el salario mínimo, el cual se encuentra alrededor de los 820 mil pesos a tan solo el 75% de ello que da como 640 mil pesos con el auxilio de transporte. Con eso, aparte de ello, no vive nadie. Y si quisiéramos ahorrar para la vejez, no podríamos, porque ¿cómo vamos a ahorrar si ni siquiera alcanzamos a comprar o a vivir de una forma digna? Hasta el Sindicato de los Escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, se unirán al paro nacional para solidarizarse con todos los colombianos. A nivel nacional y en todo Colombia, donde en cada rincón que hay un escolta, por parte, certerizado por parte con el contrato de la Unidad Nacional de Protección, estamos todos convocados al 21 de noviembre a ser partícipes, a ser solidarios con todo este negativismo, con toda esa forma de que el gobierno nacional, con nosotros los escolta hombres de protección, no nos están realmente valorando. No quiere realmente el gobierno nacional decir que nuestra labor es de alto riesgo. Aparte de eso, rechazar rotundamente los asesinatos que vienen haciendo en todo el territorio colombiano, como lo han sido los compañeros en el Chocó, el compañero en el Cauca, las retenciones masivas que han habido en Norte de Santander, acá en el Departamento de Arauca, que tampoco ha sido excepto sobre estas situaciones que venimos sufriendo los escoltas en todo Colombia. La mayoría de los sindicatos del Departamento de Arauca se unen a esta gran movilización en la capital araucana.